¡Suscríbete al canal! ¿Estás midiendo el terreno? ¿Hay alguna ley que prohíba hacerlo en mis tierras? ¿Tienes dudas sobre las medidas del terreno? Quizás las tenga el nuevo propietario. ¿Tu padre vende las tierras? Mi padre no, las vendo yo a Lane Gate. ¿Lane Gate? Solo compra terrenos mineros. Cree que puede haber un yacimiento. Todd, tenemos un acuerdo firmado con tu padre sobre los derechos del río. Una mina contaminaría el agua que riega nuestras tierras. Ese es tu problema, Ben, no el mío. Espera un momento. Déjame. Los carraitos habéis metido en nuestros asuntos durante años. Estás mintiendo. Un momento. ¿Habrá alguna forma de arreglar esto? Por mí ya está todo arreglado. ¿Dónde habéis estado? Os habéis perdido una comida estupenda. Y te lo habrás comido todo, ¿eh? ¿Y tú qué sabes? Tú leyendo un libro. Cuidado y adiestramiento del perro. Es que he recogido un cachorro que andaba perdido y quiero saber cómo cuidarlo. Creía que eras un experto en eso. Bueno, sé bastante, pero quiero saber más. Puestos a hacer un trabajo bien hecho. Por lo que a mí respecta, me gustaría adiestrar a Todd McCarren. Necesita que le enseñen modales. ¿Por qué? ¿Qué pasa con Todd? Por ahora no ha pasado nada. ¿Dónde está el tabaco que compré en Virginia? A mí no me mires. Yo no me lo he fumado. ¿No ibas a dárselo a Andy McCarren el día de su cumpleaños? Es para él. Pero no hay razón para que no lo reciba antes. Iré a visitarle y le hablaré de su hijo a Todd. Deseale un feliz cumpleaños de mi parte, papá. Lo haré. ¿Quién es? Soy Ben, Andy. Ben, entra. La puerta está abierta. Cielos, qué alegría verte. Yo también me alegro de verte, Andy. Hacía mucho tiempo. Demasiado. ¿Cómo estás? Condenado a esta silla, pero qué marda. Me gusta recibir visitas. Te he traído una bolsa de buen tabaco del sur. Sé que te gusta fumar en pipa. Gracias, Ben. Huele bien. Este fuego reconforta. Hoy he visto a Todd. ¿Sí? Él es quien se ocupa de todo ahora. He abdicado. Yo ya no estoy para esos trotes. Me ha dicho que va a vender las tierras. Los chicos son así. Quieren conseguir dinero rápidamente. Pero no creo que lo haga. Desea quedarse en esta tierra tanto como yo. Espero que estés en lo cierto. He de reconocer que me preocupó cuando dijo que quería vendérselas a Len Kate. No me sorprende que se la quiera vender a él. Está enamorado de su hija. Últimamente no piensa más que en ella. Es muy bonita. Todd parecía estar decidido. Lo está. Ben, tienes hijos de su edad. Uno ha de dejar que su hijo se haga mayor, pero no por ello se ha de estar de acuerdo. Oh, tienes razón. Pero lo que me inquieta es que si Todd le vende a Kate la propiedad, el agua del río envenenará a mi ganado y la mitad de mis tierras de cultivo. Ah, no te preocupes por eso. Todas mis vacas beben en el río. Sí. Nos hacemos viejos. ¿Cierto? Recuerdo cuando llegaste con tu familia. Estaba seguro de que nuestro contrato para compartir el agua duraría toda la vida. Sí, yo también. No ha perdido el tiempo, señor Carrite. Todd, ¿qué modales son esos? No me gusta que se hable a mis espaldas. Ben no ha venido a discutir. Sería mejor que escucharas. ¿Para qué? Sé lo que va a decir. Somos una gran familia feliz mientras él sea el jefe y hagamos lo que quiera. He oído eso toda mi vida, padre. Todd, nunca he visto que tu padre incumpliera un acuerdo conmigo o con otra persona. ¿Qué está haciendo? ¿Recordando viejos tiempos y todo lo que ha hecho por ti para que te avergüences por dejarme vender la tierra? ¿Todd? Eso ya lo ha hecho con mucha gente. Ya ellos parecen no importarles. Pero yo te aseguro... ¡Ya basta! Ben Carrey es nuestro mejor amigo y tú lo sabes. No es amigo nuestro. Discúlpate. Andy, no importa. No, Ben. Aún es mi casa y no permitiré ofensas. Tu casa, tu tierra. Esta maravillosa tierra que mató a mamá prematuramente y a ti te ha dejado en una silla. Muy bien, guárdala. Ámala. Atesórala. A mí no me importa. Andy. Temo que soy yo el que debe pedir disculpas, Ben. Pensé... que hablando lo arreglaríamos. Y lo he empeorado. Andy. Ahora no dispongo de mucho dinero al contado en la Ponderosa, pero si Todd necesita vender el terreno, yo podría hacerle una oferta interesante. Ya le has oído. No aceptaría una oferta tuya. Sí, podría pensar que... lo único que pretendo es quedarme con vuestras tierras. Lamento que dos viejos amigos no puedan hablar de negocios como solían hacerlo. Eso no es todo, Ben. A Lane Cain no le importan los rancheros de estas tierras. Le ha ofrecido a Todd una asociación. Quiere la tierra porque cree que en el valle hay un yacimiento de plata. Andy. ¿Crees... ¿Crees realmente que puede haber plata en tus tierras? No, Ben. Y tú tampoco. No. Pero, si Lane Cain, que es un experto, cree que puede haber plata, sus razones tendrá. Lo que hace Cain es especular. Compra terrenos y si en ellos no encuentra un yacimiento, los vende al mejor postor. Destroza las tierras. No solo ha destrozado tierras, Ben. Ha arruinado la vida de muchos hombres y mujeres. Y esta vez... podría ser mi hijo. Eso no sucederá, Andy. Ya lo verás. Gracias, Ben. Todd, no te esperaba tan temprano. He de ver a tu padre. ¿Algún problema? Sí. Hola, Todd. ¿Cómo está mi futuro yerno? La verdad es que estoy preocupado. Oh, cuéntamelo. Quizá pueda ayudarte. ¿Qué sucede? Señor Cain, no puedo vender las tierras. ¿Por qué? ¿A tu padre no le pareció suficiente mi oferta? No, no es eso. Mi padre tiene un acuerdo con Ben Carrey para compartir el agua del río. Ah, los Carrey, ¿eh? Y tiene miedo de que podamos contaminar el riachuel. No puedes moverte en este territorio sin que Ben Carrey dé su permiso. Bueno, supongo que no puedes culpar a un hombre por cuidar sus intereses. Pero, ¿y mis intereses? ¿Los nuestros? ¿De dónde sacaremos el dinero para casarnos? Todd, el dinero no me importa si podemos estar juntos. Mi madre pensaba así. Murió a los 26 años luchando por conseguir que esta tierra diera su fruto. Todd, siempre tendrás un buen empleo en alguna de mis compañías mineras. Un hombre ha de encontrar su propio camino. Usted lo hizo. Es verdad. Me gusta oírte decir eso. No te preocupes, estoy seguro de que convenceremos a tu padre. No, mientras Ben Carrey siga influyendo en él. Los Carrey siempre se han comportado muy bien conmigo. Solo les conoces socialmente. Tú nunca has tenido negocios con ellos. No te preocupes. No dejaré que los Carrey se interpongan en la felicidad de mis hijos. Vamos, perrito. No te muevas. Quieto, quieto. Quieto, perrito. Quieto, quieto. Ven con papá. Vamos, Ben. Vamos, Ben. Ven con papá. Eso es. Quieto, quieto. Quítate, quieto. Y... Ven con papá. Pero qué simpático. Ven. Ven con papá. Vamos, Ben. Ven. Ven, bonito. Ven. ¡Uy! Me he pasado toda la mañana persiguiéndote para meterte en ese cubo y ahora te metes tú solo. Eres el perro más raro del mundo. Ya sabes que es por tu bien. Ahora vamos a quitarte todas esas garrapatas que llevas. Eso es, quieto. Hola. Creí que habrías acabado de bañar al perro. Qué remedio. Quiero que esté bien limpio. Estaba lleno de garrapatas. Oye, ¿hueles algo? Soy yo. Es que puse algunas trampas para los lobos, pero atrapé una mofeta. Hueles fatal. ¿Por qué no te metes tú también en el cubo? Necesito algo más que agua y jabón. Es un jabón especial. Tiene sulfuro y plata. Estaba hablando en la tienda sobre las garrapatas del perro y el dependiente que me lo vendió me dijo que es el mejor jabón que hay. ¿Ah, sí? Sí. Podría quedarme sin piel. Hola, papá. ¿Has visto a Andy? Sí, he hablado con él y está tan preocupado como nosotros. No entiende lo que le pasa a su hijo. Yo tampoco. Parece que Todd quiera ganarse enemigos. Sí. Yo sé lo que le pasa a Todd. Está enamorado. No es tan sencillo. ¿A qué huele? Soy yo, papá. He atrapado una mofeta sin querer. Pues si quieres ir a la fiesta esta noche, será mejor que te des un baño enseguida. Sí. ¿Por qué? ¿No os gusta mi olor? ¡Vete! Adam, esta noche procura hablar con Todd. Como buenos amigos. ¿Lo harás? Claro. Ya sé que no vas a creerme, pero esto es muy bueno para ti. Vaya. Qué guapo te estás poniendo. Parece que vamos a bailar mucho, ¿eh? Sí, pero recuerda. Tus pies sobre el suelo, no en los de las señoras. Oh, sí. Tú sabes tratar a las mujeres. Saliste con Virginia Kate durante tres años y ahora se casa con otro. Bueno, yo nunca se lo pedí. Es un poco lento, ¿verdad, papá? Tres años. Déjame cepillo. ¿Esperáis a alguien? No. Hola, señor Kate. Os. Hola, Ben. Hola, Len. No quisiera ser inoportuno. No, estamos vistiéndonos para ir al baile. Ah, y yo también llevaré a Virginia al baile. Me gustaría poder hablar contigo en privado. He ido a enseñar los caballos. Bueno, siéntate. Gracias. ¿Qué ocurre? Don McLaren ha ido a verme. Está muy preocupado con lo que ha pasado entre él y su padre. También me preocupa a mí. A mí me gusta ese chico. Tiene personalidad. Es muy ambicioso. Len, la ambición puede empujar a un joven por caminos equivocados. No creo que sea el caso de Todd. Le considero como un miembro de la familia. Puedes estar seguro de que intentaré aconsejarle bien. De hecho, quisiera que me ayudaras. Pese era ocurrido, él respeta mucho tu opinión. Sí, solía hacerlo. Es un joven impetuoso que lucha por conseguir lo que quiere. Vamos, tú y yo también hemos sido jóvenes y sabemos lo que es eso. Los jóvenes necesitan de nuestra ayuda. Yo hago lo que puedo por Todd. Creo que tú también lo harías. El discurso ha sido muy bonito. Pero, ¿en realidad por qué has venido a verme? Verás, soy amigo de Todd, pero tú lo eres de su padre. Andy McLaren hace todo lo que tú le dices, ¿no es cierto? Un momento. Andy sabe pensar por sí mismo y toma sus propias decisiones. Sí, pero tienes que hacerle comprender algo. No queriendo vender ese terreno, perjudica el futuro de su hijo. Tú, tu interés por el futuro de Todd es ejemplar. Pero te conozco desde hace muchos años, Len. Has conseguido mucho dinero. Has destrozado muchas tierras y a mucha gente en el proceso. No te ayudaré a arruinar a Todd McCarren. Siempre intento ser razonable, Ben. Pero si no funciona, puedo actuar de otro modo. Salud. Esta tarde olías diferente, Joe. Muchas gracias. Caballeros, ¿me disculpan? Sí. Bueno, voy a intentar sentarme un rato en aquel sofá. ¿Has podido hablar con Todd? No, no ha dejado de bailar con Virginia. Disculpa, ya sé con quién voy a bailar. Oh, Todd, me duelen los pies de tanto bailar. Pues no se hable más. Descansaremos un rato. ¿Quieres un poco de ponche? Sí, gracias. ¿Adam, no bailas? Me basta veros bailar a vosotros. Estás preciosa, Virginia. Gracias. Me complace que te guste mi futura esposa. Tienes suerte de haberte comprometido con ella. ¿Cuándo os casaréis? Cuando tu padre permita que me ocupe de mis negocios. Lo que acabas de decir no es muy agradable. Él no quería ser descortes. Ah, ¿no? Todd, bailemos. Sí, creo que es una buena idea. No me des la espalda, Carrey. Si estás buscando pelea, este no es el lugar adecuado. Sí, sí lo es. ¡Todd! ¡Papá, señor Carrey, deténgalos! ¡Adam! ¡Adam! ¡Basta, chicos! ¡Ya es suficiente! Todd no es el mejor día para pelearse. Entonces, apartaos de mí, todos. Papá, llévame a casa. Como quieras, hija. Olvídalo, Adam. Un poco de música. Vamos, chicos. Papá, no puedo irme sin hablar con Todd. He de entrar otra vez. No es el momento, Virginia. Te aconsejo que esperes a que se haya calmado un poco. Papá, a veces me pregunto si los consejos que nos das a Todd y a mí sirven de algo. ¿Virginia? ¿Cuándo te ha aconsejado algo que no fuera por tu bien? No, no estoy hablando de nada en concreto. Solo, solo hablo de cómo ha cambiado Todd. Su modo de mirarme, de actuar. Claro que ha cambiado. Y me alegro. Se ha convertido en un hombre del que estaré orgulloso de que sea mi yerno. No sé si estaré orgullosa de que sea mi marido. Virginia, si he hecho algo que haya podido herirte, yo... Oh, aún están aquí. Quiero disculparme. No ha sido culpa tuya, Adam. Me alegra que pienses así. Está bien, será mejor no hablar más de este asunto. Vámonos a casa, hija. Papá, quiero hablar con Adam. Esta noche no, Virginia. Disculpe, señor Cale. Quiero hablar con usted. ¿No podemos hablar mañana? No, señor. Entraré enseguida, hija. ¿Qué pasa, Tucker? Hay reses enfermas. Son las que hemos comprado. ¡Ya basta, Roy! Después de lo que ha hecho, podría haber malogrado todo su rancho con ese ganado enfermo. ¿Dónde están las reses? En una zona vallada. Hasta mañana no podemos matarlas. Le enterraría a él con el ganado. Sácalo ahí fuera. Roy, no digas ni una palabra de esto. Él dirá que no sabía que estaban enfermas. Y le creerá. Probablemente las compró demasiado baratas. Todas están así, ¿eh? No puede haber con fiebre de teja solo una vaca. Se contagian rápido. En otras palabras, si una de estas vacas se mezcla con otra... Las contagia rápidamente. Entiendo. Tucker, quiero que te lleves a este hombre de la ciudad cuanto antes y que no vuelva. De acuerdo. Pero, señor Kay, solo hay un modo que yo sepa. Lo dejo en tus manos. Tucker, no mates ninguna de esas reses hasta que yo te avise. No puede hacer nada con ese ganado. Tal vez sí. Podría regalarle dos de esas vacas a Ben Carrick. Si los Carrick nos vieran, ¿sabe lo que harían? Procurad que no os vean. Lo intentaremos, señor Kate. Así me gusta. Los Carrick siempre lo han tenido fácil. ¿Qué harán cuando vean que se añaden vacas a su ganado en lugar de lo contrario? Ya sé que él te pegó primero, pero deberías haber reaccionado de otro modo. Os he visto crecer, habéis sido siempre amigos. Tienes razón, pero no me gusta que Kate me diga lo que he de hacer. Bueno, Virginia es su única hija. No podemos culparle por velar por su futuro. Len, Kate no ha hecho nunca nada que no fuese en beneficio de él mismo. No, y te diré algo más. El caso de los Magraren no es el primero. Es un hombre ambicioso, de eso no hay duda. Y si sigue incrementando sus bienes, pronto será el amo de todo ese valle. Incluida la Ponderosa. Adam, tú y yo sabemos que la Ponderosa es un terreno que no poseerá jamás. Está muerta, papá. Creo que es la fiebre de Texas. ¿Fiebre de Texas? Así es. Ya hemos comprado ganado de Texas y no ha enfermado. ¿Has comprobado el resto? Sí, y algunas muestran síntomas. Las hemos apartado. Tendremos que matarlas. No hay otra solución. Podrían contagiar a los demás animales. E incluso extenderlo por todo el territorio. Vaya, lo que nos faltaba. Sal de aquí. Vete. Vamos, vete. No quiero que el perro caiga enfermo. Josh, lo lavaste con sulfuro de plata, ¿verdad? Sí. Si mató las garrapatas del perro, podría desparasitar al ganado. No podemos bañar a todo el ganado. No, pero podemos abrir una zanja entre los dos corrales, poner agua y mucho sulfuro, como una bañera, y hacer pasar a las reses. Necesitaremos mucho sulfuro. Bueno. Tendría que ir al almacén y ver si tienen sacos. Llévate el carro y carga todo el sulfuro que puedas. Joe, tú y los hombres traed las reses que pueden estar enfermas. Bien, papá. Adam, será mejor que empecemos a cavar la zanja. ¿Qué planearán? No hay nada que puedan hacer salvo matar el ganado. Sí, tal vez. Pero asegúrate de que lo hacen. Por favor, no embujen. Virginia, no debes entrar aquí. Tú tampoco. Te he buscado por toda la ciudad. Todo el mundo te mira. Salgamos. Todd, ¿qué es lo que te pasa? No puedo entenderlo. Te peleas con Adam y... ¿Qué te pasa a ti? ¿Estás a favor de los Carrick, como todos los demás? ¿A favor? ¿Qué estás diciendo, Todd? ¿No ves lo que nos están haciendo? Tu padre me hizo una gran oferta por el terreno. Tres veces más de lo que vale. Eso nos ha causado tantos problemas que lamento que lo hiciera. Es fácil decirlo, pero es difícil aceptarlo. Virginia, quiero ser un hombre importante. Que estés orgullosa de mí, como lo estás de tu padre. Todd, estaba orgullosa de quien me enamoré. Un ranchero que tenía que construir su futuro y el mío. Pero si ese hombre se emborracha cada vez que las cosas van mal, pues... Le querré, porque será mi marido. Pero no estaré orgullosa de él. Basta de discursos, Virginia. Por favor, vete. Nos veremos más tarde. Me alegro de verte, Virginia. Ahora que prácticamente ya eres de la familia, nunca te veo. Muchas veces he querido venir a verle, pero... Oh, ya sé lo que es preparar una boda. ¿Sabes? Me alegra que tú seas mi futura hija. Virginia, ¿tenéis problemas? Sí, señor McCarren. Y no sé qué es lo que tengo que hacer. Todos los enamorados se pelean. No, no es solo una discusión de enamorados. Está relacionado con usted, con mi padre y con algo que no acabo de entender. Oh, comprenda. Se trata de las tierras. ¿Por qué no las venden? ¿Por qué una transacción que parece tan simple puede ocasionar tantos problemas? No es tan simple, Virginia. Son dos formas distintas de ver la vida. Eso también ataña a los Carrey, ¿no es cierto? Bueno, no es eso a lo que me refería. Hablo de la tierra y de la actitud del hombre hacia ella. Uno puede contaminarla y llenarla de túneles... o cuidarla para construir un hogar para ti y todos tus hijos. Un hogar es todo lo que yo deseo. Ojalá mi padre pensara como usted. Pero no lo hará. Es Todd quien debe preocuparnos. Debemos confiar en él y creer que hará lo correcto. Tiene razón. Confío plenamente en Todd. Ya viene. ¿Te ha visto? No, no me ha visto. Lleva el carro lleno de sacos de sulfuro de plata. ¿Para qué? No lo sé, pero he estado hablando con el tendero. Me ha dicho que los Carrey tienen la intención de lavar el ganado con agua y sulfuro. No sé para qué lo harán. De todos modos, será mejor evitarlo. Quedad aquí. Escóndete detrás de las rocas. Car, 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 car. Car, paré. Por. Por. ¡Sal de ahí con las manos en alto! ¡Vamos! José, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Por suerte has llegado a tiempo. ¡Ven y échame una mano! Buscaba unas reses cuando oí los disparos. Pensé que podrías necesitarme. Creo que he visto a ese hombre antes. ¿Y tú? Sí, trabajaba en una de las minas. Será mejor que te des prisa. Han muerto dos reses más. Fuera de la Ponderosa. ¿Las reses no son nuestras? No, no lo eran. Iban a morir muchas más. Ayúdame. Traeré su caballo. Roy está muerto. ¿Os han visto? Sí, pero no me han reconocido. No puedo correr riesgos. En silla mi caballo. Vete de la ciudad y no vuelvas hasta que yo te lo diga. Papá, la cena ya está a punto. Lo siento, cariño, pero tengo que ir a la ciudad. Papá. ¿Tienes que irte sin cenar? Sí, es importante. Acabo de enterarme de que algunas reses tienen fiebre de Texas. He de avisar a Todd y a los demás rancheros. Volveré tarde. ¿Estás borracho? Si es Virginia la que... No, no es por ella. Está ocurriendo algo importante y creo que debes saberlo. ¿Quieres un trago? No, escúchame. Acabo de enterarme que una plaga está matando el ganado de la Ponderosa. ¿Plaga? Fiebre de Texas. Los Carrite están intentando salvar las reses antes que los demás rancheros lo averigüen. ¿Fiebre de Texas? ¿Cómo se han contagiado? Bueno, ¿quiénes han comprado alguna vez ganado en Texas? Los Carrite. Exactamente. Esto podría ser muy peligroso. Sería el fin para los ganaderos del valle. ¿Hay forma de impedirlo? Solo una. Matar el ganado. ¿No podemos protegernos de otro modo? No, que yo sepa. Tendremos que matar el ganado de los Carrite. No van a permitirlo. No, ya lo sé. Me lo han demostrado. ¿De qué habla? Ayer dos de mis hombres fueron a la Ponderosa para ver qué ocurría y si podían ayudar. Pero los Carrite mataron a uno de ellos. ¿Le mataron? ¿Por qué? Bueno, creo que es evidente. No quieren que se sepa lo de la plaga. ¿El sheriff sabe todo esto? El sheriff no nos ayudaría. Es amigo de los Carrite, como casi todos en esta ciudad. Sí. Pero yo no. No voy a quedarme sentado esperando a que muera mi ganado. No hagas una locura. No puedes enfrentarte a los Carrite tú solo. No estaré solo. No esta vez. Los rancheros no esperarán a que muera su ganado sin hacer nada. Sean o no sean Carrite. ¿Cómo conseguirás que los rancheros te apoyen y se enfrenten a... Sé cómo hacerlo y lo haré enseguida. Te estaba esperando. Quiero hablar contigo. Padre, tengo prisa. Siento haberte pegado. No debía hacerlo. No tiene importancia. Sí es importante. Quiero hablarte. Más tarde. ¿Qué estás haciendo? Tenemos problemas. ¿Qué clase de problemas? Yo lo resolveré. No me des la espalda y cuéntamelo. Ahora no tengo tiempo, papá. Es urgente. ¿Afecta a los Carrite? ¿Hay algo en este valle que no esté relacionado con los Carrite? Tengo derecho a saber qué pasa. Hay fiebre de Texas en la Ponderosa. Debo alertar a todos los rancheros antes de que sea demasiado tarde. ¿Fiebre de Texas? ¿Cómo se han contagiado? Seguramente con las reses que los Carrite compraron en Texas. ¿Has hablado con Ben? Uno de los hombres de Kate lo intentó y lo mataron. No lo creo. Lo suponía. Todd es una locura. Ben Carrite es quien lo ha provocado todo. No te dejaré hacerlo. Pues lo haré. Te lo aseguro. ¡Vamos! ¡Adelante! ¿La pedras pasar? ¡Cuidado con esa, papá! ¡Eso es! ¡Ve con cuidado! ¡Están asustadas! ¡Venga! ¡Otra más! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Mierda! Este es el caballo del pistolero. Obsérvalo bien. Tiene garrapatas. Este caballo estaba enfermo antes de que llegara aquí. El muerto sabía cómo llegó la plaga hasta aquí. ¿Sabéis quién era? Bueno, hemos descubierto que era Roy Wilkins. Había otro pistolero con él. Será mejor que vayas a Virginia City. Averigua quién era el otro. Si lo encuentras, tráelo aquí. Hoss, llévate el caballo. Sigamos, Joe. Sí. Bueno, Frank, abre la valla. Venga, chicos. ¡A trabajar! ¡Vamos! 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 ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos, mamita! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Adelante! Hola, Adam. Un whisky, por favor. ¿Bien? Ahora debo marcharme. Seguiremos más tarde. ¿Te preocupa algo? ¿Conoces a Roy Wilkins? Roy Wilkins. Sí, le he visto por aquí. ¿Para quién trabaja? No lo sé. No hace mucho que le conozco, pero las últimas veces que le he visto iba con un amigo suyo llamado Tucker. ¿Tucker? Sí, trabaja para Len Kane. Len Kane. Gracias. Adam, pensé que era mi padre. Buenas noches, Virginia. ¿No está? No, se ha ido a la ciudad. ¿Conoces a Roy Wilkins? ¿Wilkins? Conozco un hombre llamado Roy, amigo de Tucker. ¿Quién es Tucker? Un empleado de mi padre. Vive allí, al otro lado del almacén. Adam, ¿qué ocurre? Roy Wilkins y otro hombre, Tucker posiblemente, intentaron matar a Hoss esta tarde. Eso es imposible. Los dos trabajan para mi padre. Discúlpame. Hola, Tucker. Tú eres un Carrey, ¿no? Eso es. ¿Conoces a Roy Wilkins? ¿Para qué le buscas? Era uno de los hombres que disparó contra mi hermano. No sé a qué te refieres. Entonces, ¿no te importará acompañarme a hablar con el sheriff? No, no me importa. Por si fallabas. Papá, ¿Adam está? Está muerto. Yo le quería vivo. Esperaba que me explicara algo. ¿Qué, Adam? Piensa muy rápido, señor Kate. Y dispara del mismo modo. Volveré para hablar con usted cuando haya arreglado un asunto. Lamento que lo hayas presenciado, hija. Yo tampoco quería presenciar lo que he visto. Lo he hecho por Adam. Tucker le hubiera matado. Tucker ya había perdido el rifle. Le has matado deliberadamente. Oh, estás muy nerviosa. Vuelve a casa. No quiero que me trates como si fuera una niña. No intentes entender nada, ¿me oyes? Y ahora vete a casa. Tengo razón y lo sabéis. Si eso nos pasara a uno de nosotros, los Carrey matarían nuestras reses. Eso no es cierto. Los Carrey tienen que matar al ganado enfermo. Y nosotros debemos asegurarnos de que lo hacen. Pero no esperes que maten las reses sanas. ¿Puedes asegurar que queda alguna? La Ponderosa es rica. Tienen dinero. Pueden comprar ganado nuevo. La mayoría de nosotros no podríamos hacerlo. No podríamos dar de comer a nuestras familias, ni pagar los préstamos del banco, ni siquiera empezar de nuevo. ¿Estás decidido a entrar en la Ponderosa? Si no luchara por mi tierra y lo que es mío, no me consideraría un hombre. Si alguien no está de acuerdo conmigo, puede irse. ¿Estamos todos de acuerdo? No, yo no. Muy bien. Nos encontraremos mañana cuando salga el sol. Traed vuestros rifles listos para disparar. Bien, Todd. ¡Vamos! Vamos a tomar la cerveza y lo voy a hacer. No, no, vamos al salón. Todd, ¿qué vas a hacer? El ganado de los Carrite está enfermo y hay peligro de contagio. Iremos a la Ponderosa para solucionarlo de una manera u otra. ¿Vais a enfrentaros a los Carrite? Es inevitable. ¿Sabes cómo empezó la plaga? Eso no tiene importancia. No podemos arriesgarnos a que se extienda por todo el valle. Estoy casi segura de que mi padre llevó dos reses enfermas allí. ¿Te lo ha dicho él? Adam también lo piensa, pero no tiene pruebas. Te repito que eso ya no importa ahora. Ya lo creo que importa. Los Carrite no tienen la culpa. Habéis sido amigos durante años. Necesitan ayuda, no amenazas. No entiendes. Hay que velar por nuestros intereses. Eso es lo que dice mi padre. Lo ha dicho siempre que se ha involucrado en algún asunto vergonzoso. Empiezas a hablar igual que él. Sé lo que tengo que hacer. Sí, es cierto. Pero no digas que es para ayudar a los rancheros. Es el modo más fácil de convertirte en un gran hombre. Virginia, no me gusta lo que me dices. No debes permitir que esto siga adelante. Es demasiado tarde. ¿Los baños dan resultado? Estaba pensando en ello. Así lo espero. ¿Sabes cuál es nuestra situación? Si perdemos el ganado, estaremos arruinados. Ve a la zona norte y ocúpate del ganado que hay allí. Yo iré a ayudar a Horst y a Joe con el resto. ¡Venga, cuidado! ¡Deja pasar a esto también! ¡Que se bloque también! ¡Venga, agua! ¡Ahí viene Ada! ¡Adelante! ¡Otra! ¡Venga, otra! ¡Trae otra! ¡Que venga, que venga! ¡Cuidado con él! ¡Vamos! ¡Déjale pasar! Tenemos más problemas, papá. ¿Qué ocurre? Todd McCarren y Len Kate han provocado a todos sus hombres. Vienen hacia aquí y están armados. ¿No saben que hacemos lo que podemos? Están muy exaltados. No se detendrán. Quieren matar todo el ganado. Pues tendremos que hacerles reflexionar. Ve a casa y trae los rifles. ¿Quién es? Soy Virginia. Entra, Virginia. Bueno, hija, ¿qué te trae por aquí? Señor McCarren, tiene que hacer algo. Todd... ¿Qué ha pasado? Anoche no vino a casa. Un grupo de rancheros van hacia la Ponderosa y Todd es su jefe. Tiene que detenerle. ¿Detenerle cómo? Ya es un hombre. Toma sus propias decisiones. Señor McCarren, no sé a quién acudir. Yo quiero a Todd. Pensé que usted también le quería. Y si no hacemos algo pronto, le perderemos. Un viejo como yo, ¿cómo podría ayudarle? Lo importante es hacerlo, señor McCarren. Ahora le necesita a usted mucho más que en cualquier otro momento de su vida. Muy bien, seguid así, vamos. Atención. Cojad los rifles. No disparéis, a menos que dé la orden. ¿Y si no quieren dialogar? Tendrán que escucharnos. Hola, Todd. ¿Quieres ser ranchero, señor Kate? Yo no le debo explicaciones, Carrite. Es usted quien debe dar una explicación. Trajo ganado de Texas. Las reses que compramos estaban sanas y ahora también pueden entrar a verlo. Ver un montón de vacas mojadas no quiere decir que estén sanas. Es cierto. Os aseguro que si alguna tiene fiebre de Texas, la sacrificaré. Tal vez sea tarde, incluso si las mata. Cuidado con lo que dices, Todd. Tranquilo. Saben que si matan nuestro ganado, habrá lucha. Hombres de cada bando, amigos de siempre, podrían resultar heridos. Usted será el culpable, Carrite. Apártese. Todd, sabes que no voy a moverme. Hablo en serio. Que nadie se mueva. Dispárale, Todd. Te cubriremos. Todd, basta. No se meta en esto, McLaren. Déjame, papá. Es entre hada, mi yo. Si quieres ser un asesino, empieza conmigo. Su hijo sabe lo que hace, McLaren. No tiene derecho a detenerle. Papá, está en juego todo lo que poseemos. Lo sé, hijo. Lo sé mejor que cualquier otro. Jason, acabo de pasar por tus tierras. El ganado está enfermo. Y también el de otros rancheros. Hijo, será mejor que vuelvas a casa y cuides el nuestro. Dije que esto pasaría. Y toda la culpa es de los Carrite. Hagamos lo que hemos venido a hacer. Sí. Un momento. Podéis matar todas las reses de la Ponderosa, pero ¿de qué os servirá? Los baños con sulfura han funcionado. Si han curado a nuestro ganado, pueden salvar al vuestro. Será mejor que sigáis nuestro ejemplo. ¿Todavía pretende dar órdenes? No te dejes intimidar. Piénsalo, Todd. ¿Con quién estás? ¿Con nosotros o con los Carrite? Tú no estás a favor de nadie excepto de ti mismo. No te importa el ganado. Solo tratas de destruirlo para comprar los terrenos. No estamos hablando de terrenos. Hablamos de la plaga. Yo también hablo de la plaga. Mi padre la empezó. Virginia, no sabes lo que dices. Sabe muy bien lo que está diciendo. Usted mató a Tucker para silenciarlo. Papá. Virginia. Yo... Papá. La oferta sigue en pie. Traed todas vuestras reses y las bañaremos en sulfuro. ¿Incluídos los Macaren, Ben? Claro que sí. Si a Todd le parece bien. Hacedle dar la vuelta. Besos. Bueno, esta es la última de vuestras reses, Todd. Voy a ayudaros con el resto del ganado. ¿Os apetece una taza de café? Buena idea. Sí, claro. ¡Eh, Hoss! Ven a tomar café. Seréis unos vecinos estupendos. Gracias, Ben. Ven a tomar café. ¡V Tenemos una taza de café! Voy a tomar café. ¡Ve tenemos la taza de café! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos!